Latinísimo, nuestra TV online, presenta Muy bien amigos, aquí estamos una vez más con usted a través de Latinísimo TV Jimmy Alvarado, a nombre de todo el equipo, muy profesional por cierto, que hace posible que lleguemos a usted a través de Latinísimo TV, muchísimas gracias, estamos listos y preparados para informarle no sin antes invitarle a que usted nos pueda seguir y pueda conocer aún más en qué consiste Latinísimo TV a través de las plataformas digitales en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube ahí nos encuentra usted como arroba Latinísimo TV también nos encuentra en www.latinísimo.tv Muchas gracias entonces, estamos listos y preparados para informarle Antes de iniciar con las informaciones en Infolatina queremos invitarle para que usted conozca un poco más en qué consisten los servicios de Maurice Esthetic allí encontrará lo mejor en estética en París, Francia tratamientos con máscara LED, Dermapain, plasma rico en plaquetas, Botox, liposucción sin bisturí y una larga lista de servicios que esperan por usted Puede seguirlos por Instagram y Facebook como Maurice Esthetic para conocer sobre todo promociones y reservar su cita Así que ya sabe, Maurice Esthetic espera por usted en París, Francia Ahora sí, estamos listos y preparados para informarle a través de Info Latina en Latinísimo TV Recientemente se registró un incendio en la Catedral de la Ciudad de Nantes ¿Qué ocurrió? Las autoridades están investigando este hecho Hay una persona que habría sido la que quedó por última vez en este centro religioso Esa persona está detenida y está siendo investigada Veamos por qué El sujeto es un hombre de 39 años de edad que realiza labores de voluntariado en la Catedral El fiscal encargado del caso comentó que los investigadores buscan información sobre las condiciones de la Catedral durante el cierre la noche anterior con la finalidad de esclarecer los hechos de la sospecha del origen del incendio después de que fuesen encontrados tres puntos de fuego diferente y ninguna evidencia de que las puertas hayan sido forzadas Sin embargo, el fiscal Sens también informó que el acto que llevó al voluntariado a estar bajo custodia policial es un procedimiento completamente normal y que no debe hacer ningún tipo de interpretación negativa Continuamos en Info Latina Activistas y cientos de personas formaron parte de una marcha contra la desigualdad Esta marcha se llevó a cabo en Bumón, Suruaz Esto ocurrió el pasado 18 de julio Pero conozcamos por qué y en favor de quién En el 2016, Adama Traoré, un joven afrodescendiente de 24 años de edad falleció bajo custodia policial en circunstancias aún no esclarecidas Desde ese entonces, se encontraban organizando una protesta que terminó llevándose a cabo el pasado sábado Con el apoyo del Comité Ecologista, Adama y Alternativa Ningún hombre, ninguna persona debería morir de esa forma Fueron algunas de las palabras que expresó Asa Traoré, hermana del fallecido A la manifestación también se sumaron activistas medioambientales y familiares de otras víctimas de violencia policial Más información, este lunes 27 de julio Será obligatorio el uso de mascarillas en Francia según las autoridades Ante esto, el gobierno de Macron ha manifestado cuál es el precio que debe venderse Este nuevo utensilio para que usted y yo andemos protegidos contra el COVID-19 Sin embargo, en el caso de las personas y familias más vulnerables Prevé entregárselas sin costo alguno Pues el incumplimiento de la medida tiene un costo de 135 euros Según las organizaciones de consumidores Una familia de cuatro personas gastaría un promedio de 224 euros en mascarillas desechables O 96 euros en mascarillas de tela al mes La asociación de CLCV reclamó que para las poblaciones precarias Debería aplicarse una ayuda financiera mensual de 50 euros por integrante Entre otras inquietudes que se generaron El ministro de salud de Francia aseguró que el ejecutivo ya está preparando las medidas Sobre los gastos y posible ayuda para la comunidad francesa Seguimos informando a través de InfoLatina Las aglomeraciones están prohibidas Después de que llegara la pandemia del coronavirus o COVID-19 El Santuario de Lourdes, ubicado al sur de Francia Está realizando o buscando alternativas con el objetivo de que La población creyente Obtenga el mensaje divino Veamos Las celebraciones eclesiásticas no fueron la excepción Es por esa razón que el Santuario Francés de Lourdes Decidió organizar su primera peregrinación virtual El evento fue bautizado como Lourdes United Y se convirtió en un maratón de 15 horas en vivo de celebraciones y oraciones Hasta en 5 idiomas Dicha reunión virtual fue transmitida el pasado 16 de julio por televisoras religiosas Y diferentes canales de televisión en todo el planeta Bien, lo importante de todo es cuidarse, protegerse ante la pandemia del COVID-19 Hay que evitar las aglomeraciones Si las autoridades nos lo dicen Es con el objetivo de prevenirle y por supuesto cuidar su salud Vamos a una pausa No olvide que nos ubica en las diferentes plataformas como ArrobaLatinissimoTV Además, encuentra una variedad de programas En la plataforma, por supuesto, de Latinissimo La pausa y volvemos con más Entre los latinos nos entendemos Pero en Latinissimo TV Todos hablamos BlaBlaLatino Conducido por el popular Lolito Que les brindará el mayor entretenimiento y diversión en tu idioma Disfruta del sabor latino con invitados especiales Porque nuestra cultura llegó a tu pantalla para quedarse Latinissimo TV Imagina una vida llena de armonía En la que puedas comenzar de nuevo Lograr crecimiento personal y profesional Respirar paz en cada uno de tus pasos Mauricio Pineda quiere llevarte por el camino de la vida plena Con los conocimientos y recomendaciones Que te permitirán alcanzar lo que siempre has soñado Solo aquí, con el mejor coach de París En plenitud universal Por Latinissimo TV Bien, estamos de regreso con usted en Info Latina Queremos agradecerle donde quiera que se encuentre usted en este momento En nuestra bella, amada y recordada América Latina Un saludo muy especial para usted Las informaciones de carácter internacional Casi 2 billones de euros Es el presupuesto que acordó la Comunidad Europea Para enfrentar la crisis por el coronavirus Cuatro días y cuatro noches fue el tiempo de negociación Que se necesitó para que los líderes de los 27 países Que integran la Unión Europea Lograran cerrar el acuerdo que tiene vigencia hasta el 2027 Se espera que el plan logre ayudar A recuperar la economía de los países Que se encuentran sufriendo significativas recesiones económicas Por la alteración que trajo como consecuencia La pandemia del coronavirus Macron, quien fue la cabecilla del acuerdo Junto con la canciller alemana Angela Merkel Calificó la resolución como un día histórico para Europa Seguimos informándole ahora desde América Latina Porque más de 90 mil venezolanos Es la estimación que están haciendo las autoridades Los que han regresado a su país natal Producto de la pandemia del COVID-19 Ante la imposibilidad de conservar sus empleos y hogares Debido a las medidas de aislamiento Para evitar la expansión masiva de la pandemia A miles de venezolanos se les ha hecho cuesta arriba Mantenerse en los países de acogida Razón por la que han tenido que retornar a tierras venezolanas La entidad migratoria de Colombia informó que para el pasado 21 de julio Más de 90 mil venezolanos han partido de forma voluntaria A través del puente internacional Simón Bolívar Del 100% eso equivale a un 76% Especulando que el porcentaje restante ha abandonado el país De manera irregular desde otros puntos fronterizos Más información Un hombre está siendo acusado de terrorismo ¿Por qué este sujeto secuestró un autobús? En este había varias personas a bordo Y amenazaba también con detonar explosivos Conozcamos donde ocurrió este hecho El pasado 21 de julio Un hombre que se hacía llamar Maxine Plohua O mejor dicho, el malo Secuestró un autobús que llevaba 13 pasajeros En la ciudad de Lodz El viceministro del interior ucraniano Informó que el hombre de 44 años Oriundo de Rusia Fue acusado de terrorismo Toma de rehenes Y posesión ilegal de armas Granadas y explosivos El sujeto identificado como Maxine Krivos Ya se encuentra en prisión Comentó a su vez que un residente de Kharkov Fue detenido por complicidad con el ataque Pero este accedió a cooperar con la investigación Entre las penas que pueden aplicarse Ante estos casos Se encuentra la cadena perpetua Seguimos informando Desde América Latina El Tribunal de Justicia en Ecuador Ratificó la sentencia de 8 años de cárcel Para el expresidente Rafael Correa Por el delito de cohecho Y formar parte del caso de corrupción Sobornos 2012-2016 La Corte Nacional de Justicia de Ecuador Ratificó la sentencia que En primera instancia Se había dictado para el exmandatario Rafael Correa Por su parte También respaldaron la sentencia Contra la mayoría de los condenados En el expediente Y desecharon cualquier intento de apelación Bueno, vamos a continuar con información Y un caso bastante inusual Se registró en Grenoble Esto es en Francia ¿Qué pasó? Unos niños sobrevivieron de milagro Saltaron desde un edificio ¿A qué altura? Aquí se lo contamos La prensa local francesa informó el miércoles Que los hermanos de 3 y 10 años Salieron ilesos por la caída Pero que posiblemente inhalaron humo Las imágenes del dramático rescate Del pasado martes Mostraron que uno de los hermanos Fue arrojado desde una ventana Que estaba a unos 33 pies de altura Mientras las llamas envolvían un balcón Y salía humo negro A gritos de los espectadores El hermano mayor salió por la ventana Y se dejó caer a los brazos De los rescatistas reunidos abajo Los niños fueron hospitalizados Junto con otros 17 residentes del edificio Según medios franceses Cuatro de las personas que atraparon a los niños También fueron hospitalizadas Para verificar si se habían lesionado Por el impacto al recibir los menores Con esta bonita, agradable y alentadora noticia Sobre todo son niños El futuro no solamente de Francia Sino del mundo Estamos llegando a la parte final De Info Latina Muchísimas gracias A nombre de un maravilloso equipo Encabezados por Jona Cabrera Está también con nosotros Andri Claudia Olvera también Todos bajo la magistral dirección De Mauricio Pineda Muchas gracias Jim Elvarado invitándole para que la próxima ocasión Usted nos pueda acompañar e informarse Con Info Latina Recuerde que estamos en todas las plataformas digitales En Instagram, en Facebook, en Youtube y en Twitter Ahí nos encuentra como ArrobaLatinissimoTV www.latinissimo.tv También es el portal digital Que usted debe visitar Si Dios lo permite será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!